Na 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 Mi eres puente Un nuevo tema dedicado al hip hop Y a sus entrames sociales Mi eres crew, 13p Le doy un trago al vaso, solo en el escenario Me olvido tres minutos de mi vida bajo un párrafo Uno, dos, tres, cuatro, en estéreo Todos me miran mal porque me tomo el rap en serio Que estoy flipados, hoy un toyaco de marra Como la arca anclada al rap con un chaldal de tres patas Estoy tranquilo, ni dos me sueltan ya del micro Me cago en ti, en él y en vuestro término del hip hop K-U-N-K-A, búscanos Porujo, por la paz o por el parque de los patos La excursión a Gijón, un stop en Begoña La mora, ando con mi crew, los demás me sobran Rapper volador, sueñan pegarse como Emma Que casi me quedaba una ilusión y os la llevaste Y maquetas con tres temas, se hacen llamar en C-C-P, cuatro largos en dos años, que decir No voy de nada más pan, no me preocupa si me acepta tu clan No soy novato pero me siento igual Y tal y tal, fumo escuchando carros con de panchou Ya no veo la tele, meto un rever alba's drum Este calvo es muy atún pa' tu pecera de ignorantes Donde la metéis por detrás y calláis por delante En una mano un Joe y en la otra un Bosca Daré vueltas para abrirte tío, la mamá se arrosca Bien, bien, la mamá se arrosca Daré vueltas para abrirte tío, la mamá se arrosca Bien, bien, la mamá se arrosca Daré vueltas para abrirte, men He visto evolucionar a los que empezaron conmigo Los que hablan de mi banda así que en el mismo sitio Sin tío, sin tiro, tiros al aire que no te estalle Senta a la mesa del fondo sin pareja pa' este baile Si está en Guards me riendo, haz con el somo expreso Un expreso sin azúcar más amargo que tus besos No estoy con eso, sigo recto, hip hop real De mi caer en tu calle, es la calle, no hay más Actores en radio, tres insultan a revistas Luego sale en portada con cara de malo Hip hop nació, me cagaré en tu poro A ver, ojalos, Miguelo, les la ganja de este moro Ven, está de moda los grafititos montanas Yacos que nos tachan esperando la venganza Siempre es lo mismo, desde que empecé en esto Quiero disfrutar del hip hop, de la cultura Y el respeto es que te vuelo A dos manzanas de distancia, huele a rapper, huele a mierda No tengo esperanza por nada de esto Ya no se rapea nuestro loro Porque se pone reggaetón pa' las niñas, me cago en todo En tu oro, en tu corro, en tu olor, men Borracho de sidra, borracho de ira Ya sabes quién es quién, caña pa' la cien por cien, me Antes que follar me refiero pintar un dre Y sos de siempre, bien Y sos de siempre Porque yo, antes de follar, prefiero pintar un dre Y sos de siempre Daré vueltas, para abrirte, dios la mamás a rosca Y a ti, bien Daré vueltas, para abrirte, dios la mamás a rosca Daré vueltas Daré vueltas, para abrirte, dios la mamás a rosca Cans trece Daré vueltas 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 Daré vueltas